¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y nada muchachos, que vamos a darle aquí un poquito de caña a esto, ¿no? Que nos vamos a venir ya prácticamente a los últimos circuitos que tenemos Vamos a disfrutar de lo que nos queda de juego Os anticipo que el Hot Wheels Unleashed 2 ya ha sido listado para ser metido en el Game Pass El problema es que me van a quitar el 1, no sé cuándo Y... y ando un poco estresado Quiero terminarme bien los últimos circuitos, quiero pasarme el juego al 100% Me lo estoy gozando, sinceramente Y... y qué juegazo, tío, qué juegazo Venga, va, no, con este coche no Con este coche no, bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Por las risas Este es el último coche que he utilizado en el último desafío importante, ¿vale? Es de progreso Complicado Complicado, y ese chiquitín lo llevaba adelante y yo sin darme cuenta prácticamente Es tremendo esto, ¿eh? Tremendo, 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 tremendo Me hacen de volar, tú, me hacen de volar, me sacan ¡Me sacan! Vamos a salir de aquí, no voy a perder el tiempo, lo siento Vamos a cogernos el más claro en Senna, este que siempre llevo yo, tío ¿Dónde están aquí mis preferidos? Mis preferidos ¿Dónde están mis preferidos? ¿Dónde están mis preferidos? Que son los del principio Los del principio Mis preferidos Aclaren Senna Eh, venga, sigue este con triple boost Vámonos, venga Ok, poco a poco Eh, lo dicho Espero que tengáis un fin de semana Un buen fin de semana, tío Sí, como dato interesante Puesto que aquí en España Está el tiempo muy raro Hostia, y esa tanqueta de ahí al fondo a la izquierda Qué guapo, ¿no? ¿O qué? Qué chulo, tío Qué chulo, tío Una cosa que nunca entenderé Buah, este coche ahora se lleva muy raro, tío Una cosa que nunca entenderé O sea, me he sacado el violeta, ¿vale? En plan, la máxima opción a la que aspiras En ese tipo de salida Eh... ¿Por qué me han dado solamente un nitro, tío? Si acaso me han dado dos Y he gastado uno conforme se ha quitado el... Sí, el desafío ese de salida O sea, no entiendo No entiendo nada ¿Por qué hay tanta ausencia de paredes aquí, tío? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta ausencia de paredes? Coño No sabía si era por la derecha, ¿sabes? Qué loco, tío Qué locura Vamos, vamos, niño, vamos Vamos, niño, vamos Ahora Qué guapo, tío Pues nada, pues vamos a hacer una cosa entonces Lo estamos gestionando relativamente bien Automáticamente me caigo por el precipicio, o sea El timing es el que es Y es el que tenemos ¿Qué vas? ¿Dónde vas tú con ese coche tan chulo, tío? No seas pesado, anda Échate pa' un lado Échate pa' un lado, porfa Déjame espacio Que con mi supercoche no quepo Déjame espacio Vamos ¡Ole! ¡Ole! ¡No! ¡Va a bajar! ¡Uh! Yo digo, me come, me come Madre mía, chaval Menos mal, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, chico! Madre mía Mientras las paredes falten en el interior A mí me sirve Donde no me pueden faltar Es en los exteriores Porque a día de hoy Sigo yéndome con el coche hacia ellos Ah, por cierto No me he visto ningún gameplay Ni ningún vídeo Ni nada del Del Ulysses 2, ¿vale? Entiendo que a nivel gráfico Será igual o mejor Supongo Y a nivel de DLCs y tal No sé si meterán la edición Juego del año O algo en el Game Pass No lo tengo claro, ¿eh? Sería lo suyo Que metiesen también la edición Juego del año Porque así tiene todos los DLCs Y... Y se juega algo más que la campaña Sería bastante bien Sinceramente Pero bueno Sin presiones Que ya sabéis Que el objetivo es Que antes de que metan el 2 O antes de que quiten el 1 Pasarme el 1 Mejor dicho Porque lo del 2 Capaz de que se les vaya la castaña Y... Y coexistan los dos El 1 y el 2 Simultáneamente en el Game Pass No lo sé Pero vamos Que también os digo yo Con el truquito del Game Pass Que yo hago De sacarme 3 años Por el precio de 2 O algo así Eh... Está más que amortizado, tío Solamente por las horas Que le he echado a este Está más que amortizado Por no hablar del Halo Del Starfield Y de todos nosotros El Redfall De verdad Ah, por cierto Se acaba de apagar el foco Muy bien Pues muchas gracias ¿Cómo se me vea todo esto? En plan miedo, ¿no? Terror El LED Me está pidiendo Que le cambie El cabezal USB Me lo está pidiendo Eh... Espérate ¿Me llevo la recompensa? Sí Y además Que yo sepa He descubierto un circuito nuevo Que yo sepa Que yo sepa Que yo sepa Mira, ese es el super secreto ¿No? Sí Vale, pues tenemos ahora aquí El circuito este Perfecto Pues continuamos por aquí Continuamos para bingo Pasándonos el jueguito Pasándonos el buen Hot Wheels Lizet Sin presiones ninguna Súper bien, mi niño Ay... Venga, vamos Adelantamientos De puentes Qué miedo, tío Qué miedo, tío Venga, va Hot Wheels Velocidad a tope Vámonos Déjame darle un poquito De caña a esto, porfa Déjame darle un poquito De caña a esto, nene Ahí va Que nos caemos ¿Por qué ese suelo Es amarillo Y no verde? O Uy, va Pero ¿y ese pedazo De super velocidad, tío? ¿Eso es nuevo o qué? No, o sea Es verde Pero se ve como amarillo, tío Me está dando a mí Un ataque epiléptico Ahora mismo Son tres vueltas, eh Por cierto Qué rápido es este circuito, ¿no? ¿O qué? Es como Muy estrechito Muy rápido Estoy flipando, bro I'm flipping Uy, va Que me dejo la cabeza allí No sé si la intención era Bajar por aquí, eh Pero Así es la vida Así es lo que nos ha tocado Vamos a engancharnos Esto Son tres vueltas, eh No sé cuántos minutos Serán por vuelta, tío Porque sí que es cierto Que nos hemos hecho ya nosotros El buen sprint Súper largo, tío Uh Que es para izquierda Tía Me faltaba ahí Contexto, eh ¿Dónde va la tanqueta esta, tío? ¿Cómo tiene tanta cara La tanqueta esta De los huevos, bro? Un nuevo recortazo Acabo de pegar ahí, eh No es por nada, pero ¡Viva la picardía! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! No sé, prácticamente Podemos estar contentos, nene ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Potencia! Vamos a coger otro poquito aquí Vamos a coger esto por aquí Porque lo que es nitro es mío Creo que ni tenía ahora Si tenía uno estaba todo chuchurrío Que ni estaba activado Prefiero esto a esto Hacemos ahí la buena mezcla Vale Tengo que guardarme un nitro para esa curva Porque esa piedra Me la voy a comer siempre Así Como Como os lo digo Sin exagerar ¡Qué bien! Los ventiladores ¿Cómo ayudan en las curvas, eh? En ese sentido Pero qué cabrones son En otras circunstancias, eh Mira, 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 mira Y... Vale, dos minutos por vuelta ¡Uf! Me va a quedar un vídeo largo, eh Pero lo siento Se la vi Lo que hay Lo que hay, muchachote ¡Buah! Por cierto Estoy abriendo la última parte Del mapa que me queda, eh Poco se dice Que pensaba yo Que iba a tener que desbloquear Un secreto o algo Pero no No, no, no No, no, no No, 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 no No te vayas, crack Gracias No te vayas, amigo Gracias Madre mía Voy prácticamente en solitario, eh No se lo digáis a nadie, eh A ver si se van a pensar Que soy Supra humano Supra es superior, ¿no? Supongo Sí, claro Supra E infra ¿No? ¿O qué? ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? ¿O no lo he dicho bien? Tengo mis dudas, eh Por cierto Tengo que seguir grabando gameplay Del Call of Duty Mobile, tío Uber, ¿qué tal? Eh, lo bueno de eso Es que lo puedo hacer Estando fuera de casa Ah Qué curioso Qué guay Qué bonito Vamos, nene Que lo tenemos prácticamente, eh Aquí me haría falta un nitrito ¿Dónde eras, tío? Que antes había como un techo Prácticamente al lado Era algo turbio De Cojones Algo turbio Me pica un ojo El de la cara Derecho Ah, cómo Ah Vale Aquí guardamos el nitrito Espérate, tío Pues es que si no O sea, prefiero perder unos segundos De que el vídeo sea más largo A A perder el circuito Y Y perder No sé Mi tiempo El tiempo es muy valioso, gente El tiempo es muy valioso En esta vida, muchachos Cuídenlo Cuídense A ver A ver Vamos a terminar de gestionarlo bien Por favor, te lo pido Gracias Qué bien Qué buenos que somos Joder Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos bien Estamos en la onda Qué rico Qué bien lo hacemos, tío Somos unos máquinas Somos unos máquinas Última vuelta, por cierto, eh Que acaba de empezar Ni me he coscado, eh Pensaba yo que sería en la segunda vuelta, macho Qué locura, tío Qué locura, tío Vale Eh Pues no me he cruzado yo Con el techo de antes, tío O estaba en un sitio concreto De esto que toman la decisión Si por derecho o por izquierda O O a mí no me ha cuadrado eso Ningún sitio, eh No te puedo creer La última vuelta no me puede pasar esto Que yo iba muy bien en solitario, tío Que yo iba muy bien en solitario, crack Fuck Tranqui, 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 tranqui Vale No debería de jugármela así En la última vuelta Después de tener el vídeo prácticamente hecho No debería No debería Pero Y lo guapo que está, eh Y lo guapo que está Aquí Metemos el nitrito Perfecto Vale No he cogido la zona verde de la derecha Mal ahí He regalado décimas Y en este juego no se pueden regalar décimas Porque si no ellos te meten Te meten lo que no está escrito Vale Ahora no me he comido eso Digo, me como el de al lado, tío Que vas muy justo ahí en esa curva, eh Es jodido, eh Está duro esto, eh Está más duro que pan de ayer, eh ¿Por qué se me ocurren esas mierdas, tío? Qué necesidad hay Ya estaría, tío Ya estaría Es que no voy a hacer el vídeo más largo Qué bueno que soy, coño Vámonos Dame ahí mi recompensa y todo lo que me merezco Crack Hasta mañana Suscríbete si no lo estás Guapo